Bienvenidos, jóvenes, a nuestro estudio del libro de Proverbios. Y en Proverbios, estamos estudiando capítulo 1, versículos 8 a 9. Voy a leer, pero en las últimas dos sesiones y también en esta lección, nosotros vamos a dejar el libro de Proverbios un ratito y vamos a ir al libro de Deuteronomio. Y como dije en las otras lecciones, en esta lección también los padres deben estar presentes porque la lección se dirige más a ellos que a sus hijos. Primeramente, Proverbios 1, versículo 8. En este texto, podemos ver dos cosas muy importantes. No solamente la responsabilidad de los hijos de obedecer, sino la responsabilidad de los padres de enseñar. No solamente el papá, sino también la mamá debe estar involucrado, los dos deben estar involucrados en la enseñanza de sus hijos, enseñanza de la Escritura. Esto significa que para ser un padre fiel, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por supuesto, como dije también en las otras lecciones, Las enseñanzas de los padres no reemplazan el ministerio de la iglesia o los ancianos que fielmente están predicando la palabra de Dios. Jóvenes, si desean ser fuertes, padres, si desean ser fuertes espiritualmente, necesitan la iglesia local. No solamente asistir, sino ser miembros que participen en el ministerio de la iglesia. Ahora, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a leer de nuevo versículo 1 a versículo 9. Porque aquí podemos ver que no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, La responsabilidad de enseñar a los hijos es de los padres, de los padres. ¿Debemos llevar a los niños a la iglesia? Por supuesto. ¿Los niños pueden participar en la escuela dominical? Por supuesto, si hay un maestro bíblico. Pero esto no niega la responsabilidad de los padres. Deuteronomio, capítulo 6. Esto, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado, que os enseñe para que los cumpláis en la tierra, para que vais a poseer. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias por este privilegio de leer tu palabra y enseñar tu palabra. Señor, tú sabes cuán difícil es para mí hablar en español. Señor, entonces, ayúdame, Señor, para que esta enseñanza sea una bendición, no solamente para los jóvenes, para los niños, sino también, Señor, para sus padres. Como padres, no podemos cumplirla, Señor, sin tu gracia, sin la ayuda de tu Espíritu. Oh, Señor, crea en nosotros una gran reverencia por tu palabra, por ti. Señor, ayúdanos a llevar a cabo el ministerio de los padres fielmente y según tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu fuerza. Tengo escrito aquí. Quiero darles una advertencia. Debemos tener mucho cuidado cuando estamos enseñando a nuestros hijos. Mucho cuidado. Debemos hacerlo, pero con cuidado. La meta, y voy a decir esto como dos o tres veces, la meta no es la ética y ciertamente no es legalismo. No, es una relación personal con Dios. Hermanos, ha habido un movimiento en los Estados Unidos de hacer homeschooling. Está bien. Yo enseño a mis hijos, mi esposa y yo enseñamos a nuestros hijos si no van al colegio. No, pero a veces en el movimiento hemos visto extremos y debemos evitar los extremos a toda costa. Cuando estudiamos el libro de Proverbios o cualquier libro de la Biblia, hay principios bíblicos, hay mandamientos que debemos obedecer. Pero la Biblia no fue escrita principalmente para que aprendamos los mandamientos o cumplirlos. El hombre tiene un problema muy profundo. Y aunque nos dediquemos a estudiar la Biblia y obedecer la Biblia, hemos fallado y vamos a fallar. Entonces, si solamente estudiamos la Biblia o enseñamos a nuestros hijos principios bíblicos, vamos a hacer bastante daño. El gran propósito de toda la Escritura es señalar a Jesucristo como el único Salvador. Y creer en Él resulta en la salvación. Y después de ser salvos por medio de la gracia, la meta no es solamente vivir de acuerdo con algunos principios o conformes a algunos principios bíblicos. La meta es cultivar un amor profundo, sincero y bíblico en nuestro corazón por Dios y por el pueblo de Dios. Dice en el versículo 4, Escucha, escucha, escucha que los mandamientos, los preceptos. ¿Para qué? Para que podamos crecer en nuestro amor al Señor, nuestro Dios. Para que podamos amar al Señor con todo nuestro corazón, dice aquí. Con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Aquí, Él no está tratando de dividir el ser humano en diferentes categorías. No es el propósito de decir corazón, alma, fuerza. Él simplemente está amontonando una palabra sobre otra para mostrarnos algo importante. Que debemos amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros actos, con nuestras disposiciones. La meta, la meta de los mandamientos es llevarnos a Cristo. La meta de los mandamientos es después de llevarnos a Cristo. A enseñarnos, a darnos sabiduría con respecto a cómo vivir como cristianos que han sido salvos por medio de la fe. Yo he dicho esto antes, voy a decirlo de nuevo, porque es tan importante que el propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado para que no tengamos esperanza en nosotros mismos y para que depositemos nuestra confianza totalmente en la persona y obra de Jesucristo. La ley señala, apunta a Jesús como el único Salvador y su obra en la cruz, la única obra redentora por la cual podemos ser salvos. Pero el libro de Proverbios también tiene una función muy similar. Cuando estudio el libro de Proverbios, por supuesto, yo voy a aprender sabiduría, pero voy a aprender algo aún más importante. Por medio de estudiar el libro de Proverbios, voy a ver que no he sido sabio. Que he pecado contra la sabiduría de Dios y que no puedo salvarme por medio de mi sabiduría. El libro de Proverbios también, como la ley, me muestra mi necesidad de Cristo, de su obra en la cruz. Él, viviendo una vida perfecta, la vida que yo no pude vivir. Él vivió, Él vivió una vida perfecta. En la cruz, Él murió, llevando mi pecado y habiendo sufrido la ira de Dios en mi lugar. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Padres, por supuesto, como he dicho, debemos estudiar cada libro. Debemos estudiar toda la voluntad de Dios, pero todo tiene un solo y gran propósito. Llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Y nosotros no queremos que los hijos crezcan y sean como fariseos, o simplemente hombres y mujeres morales, porque la moralidad nos salva. Nosotros queremos cultivar con los mandamientos, con los proverbios, especialmente con el Evangelio. Queremos cultivar en nuestros hijos corazones llenos de amor por Cristo. Mi meta más grande en mi familia es que mis hijos dejan de confiar en su propia moralidad y que confían en la obra perfecta de Cristo. Y habiendo confiado en Él, salvo solo por fe, que ellos vuelvan a las Escrituras para aprender la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, no para salvarse, sino como un acto de amor y adoración hacia Cristo. Y podemos ver aquí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta es la meta. Esta es la meta. Y mostrar a nuestros hijos, ¿cómo podemos mostrar amor hacia Dios? Bueno, ya hemos estudiado, ¿no? Por medio de conocer su voluntad y cumplir su voluntad. Versículo 6 Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu cabeza, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En versículo 7, versículo 7, dice, diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero, ¿cómo podemos cumplir este mandamiento específico? Para cumplir este mandamiento específico, primeramente tenemos que hacer otra cosa. Versículos 6 y versículos 8 y 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo puedes creer las promesas de Dios si tú no sabes lo que la Biblia dice acerca de las promesas de Dios? ¿Cómo puedes obedecer la voluntad de Dios si no has estudiado la voluntad de Dios? ¿Y cómo puedes estudiar las promesas o la voluntad de Dios solamente por medio de estudiar la Biblia? Entonces, hay algunas etapas. Leer la Biblia. Leer la Biblia. Pero también estudiar la Biblia. Estudiar un texto importante con más profundidad. Pero después de entender un texto no es suficiente. ¿Qué más? Debemos meditar en el texto. Meditar. Pensar en el texto. Orando, Señor. ¿Qué dice este texto? ¿Cómo se aplica a mi vida cotidiana? ¿Cómo puedo obedecer? ¿Qué significa este texto con respecto a mi personalidad? Mi disposición. Mi hablar. Mi andar. Mi relación con mi esposa. Mi relación con mis hijos. Mi relación con la iglesia. Con el incrédulo. Con el mundo. Entonces, leer, estudiar, meditar, pero también memorizar. Es tan fácil, ¿no? Olvidar lo que hemos aprendido. Entonces, memorizar y repetir, repetir, repetir. ¿Para qué? Para que, en versículo 7, podamos enseñar a nuestros hijos. Para que podamos hablar, ¿no? De la voluntad de Dios cuando nos sentamos en la casa. Cuando andamos por el camino. Cuando te acostamos. Y cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos que leer, estudiar, meditar, memorizar. Y hay una etapa más. Practicar. Porque si hacemos todo. Leer, estudiar, memorizar, meditar, memorizar. Pero no practicamos. No vale. No vale. Porque el fin no es ser oidor de la palabra de Dios. Sino ser hacedor de la palabra de Dios. Versículo 8 está diciendo lo mismo como versículo 6. Y las atarás como una señal a tu mano. Y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. John Bunyan, que escribió el progreso del peregrino. Los hombres que lo conocían decían de él que, que si tú cortas las venas de John Bunyan, él va a sangrar la Biblia. Algunos de los hombres teólogos más educados, eruditos, no. Ellos no podían entender cómo puede ser que este hombre tan sin educación, pero un hombre tan espiritual, con tanto conocimiento de la voluntad de Dios, de la persona de Dios, ¿cómo puede ser? Es porque simplemente él pasó tiempo en las Escrituras. Hombre, escúchame. Yo sé que a veces es muy difícil ser hombre. Y es muy difícil trabajar para proveer lo que la familia necesita. Yo entiendo, yo entiendo. Pero yo escucho a veces los hombres diciendo, solamente quiero dar a mis hijos lo que, lo que yo nunca tenía como hijo. Bueno, lo que tus hijos necesitan es un padre conforme a la palabra, conforme a la imagen de Cristo. Que sabe muy bien la voluntad de Cristo. Que puede ser un ejemplo de un hombre obediente. Tus hijos necesitan a un padre lleno de la Escritura. que puede enseñar la Biblia cuando está sentado en su silla con su Biblia en un tiempo devocional. Pero también puede hablar de la Biblia caminando en la calle. En todas las áreas de su vida se encuentra la Palabra de Dios. Madres también tienen que entender algo. No entiendo por qué cuando hay una conferencia para hombres, ellos estudian la doctrina, ¿no? La teología, la Biblia, las doctrinas grandes de la fe cristiana. Y cuando las mujeres tienen una conferencia, estudian temas que solamente tienen que ver con mujeres. Bueno, no hay nada antibíblico acerca de tener una conferencia de mujeres, para mujeres, acerca de las cosas de mujeres. Pero, hermanas, ustedes necesitan las mismas verdades doctrinales, la misma teología que los hombres. El hombre y la mujer tienen diferentes roles en la familia y en la iglesia, pero los dos crecen espiritualmente de la misma manera, por medio de estudiar todo el consejo de Dios. Papá, mamá, ustedes dos son teólogos. No hay duda, son teólogos. Pero la pregunta es, ¿son teólogos bíblicos? ¿O teólogos que no son tan bíblicos? El hombre necesita estudiar la doctrina de la Biblia. La madre también necesita estudiar la teología. Y deben enseñar la Biblia, la doctrina, los principios, los mandamientos a sus hijos. En la próxima lección vamos a volver al libro de Proverbios y vamos a hablar bastante a los jóvenes, a los niños. Pero padres, por favor, escúchenme. Tenemos una ventana muy pequeña por la cual podemos tener una influencia sobre nuestros hijos con respeto a Cristo, el Evangelio, las Escrituras. No debemos descuidar esta responsabilidad tan importante. Y, hombre, si hasta ahora has fracasado, has descuidado esta responsabilidad, no debes deprimirte. Debes pedir perdón. Y debes empezar de nuevo. Si necesitas ayuda, debes ir a tu pastor pidiendo ayuda. Si no quiere darte ayuda, debes buscar una iglesia bíblica donde los pastores te van a ayudar. Pero necesitan enseñar a sus hijos y necesitan ser ejemplos para ellos. Y todo comienza con nuestro estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por ver el video.